También porque a sólo unos días del gran estreno de Santa Diabla, los actores están tomando la promoción de esta producción en sus propias manos. Alina Janis nos muestra de qué se trata. Yo tengo el control de la cuenta de Twitter de... arroba Santa Diabla TV. Y es que los cuatro estelares de Santa Diabla tendrán cada uno durante una semana el mando de la cuenta oficial del Twitter de esta telenovela. ¿Quién le consigue más seguidores a la cuenta de la Santa Diabla? Ah no, bueno, imagínate, ya se lo ganó Gaby porque con sus casi tres millones de seguidores... Nadie quiere perder. La que lo empezó todo fue Gaby Espino y a tan sólo una semana la cuenta ya casi llega a los 20 mil seguidores. Y miren justo a lo que se dedica el travieso de Carlos Ponce durante las grabaciones. Yo tengo mi truco. Quien le digo a los directores, sí, lo que pasa es que yo pongo mis escenas en el teléfono, dire. Entonces estoy aquí estudiando mi próximo parlamento. Pero que no se ponga cómodo porque la próxima semana la cuenta estará en manos de Jimena Duque. Tengo para todos los seguidores de Santa Diabla y mi Duque Family, por supuesto, nos vamos a divertir. Quiero hacer videos, tomar fotos, agarrar a todo el mundo desprevenido. Bueno, muchas cositas tengo planeadas. Alina Yanis, un nuevo día. Amigos, y para estar aún más pegado de sus artistas favoritos, hoy durante su hora de almuerzo, Carlos Ponce estará haciendo un TweetCamp directo desde el set a las 2 pm. Así que pendientes, chicos. ¿Cuál es tu Twitter? Paulo Q. Oficial. Ahí está. Eso. Roba Paulo Q. Oficial. Eso son los machos. Ahí está. Bueno.